Chicos, se supone que Oyer está grabando un vídeo para subirme de YouTube con mi misma aplicación de pantalla X Recorder. Mira, hemos saludo aquí a la gente. Vale, creo que está. Vale. ¿Qué estabas queriendo, chicos? ¿Qué? ¡Ay, no me quedo sin comida, bro! No se puede comer esto, bro. ¡Manzana, tropea! ¡Comete una sensación! Bueno, no se ve lo que es esa la supervivencia, ¿eh? ¡Bajitos, vacas! ¡Ay, me das pena! ¡Me lo tengo que comer, ¿vale? ¿Qué es pelea? ¡Súbanos matando, eh! Y eso, claro, aprende mis ídolos. Vegetta, Willyrex. Pero, Willyrex, no es muy, muy bien. ¡Mierda! ¿Dónde estaba ahora mis cosas? Vale, la casa estaba aquí. Tengo que aprender ya. Vale, estas son mis cosas. Tengo que aprender, ¿eh? ¿Cómo han ido tan lejos? ¿Cómo han ido tan lejos? ¡Gracias! 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 Porque aquí la... Ahora es el del zapado Es decir, no se rompe... Se trata tanto... Hacen esto Está arrochecito ya, no me lo creo Carbón Creo, eh Qué susto me ha dado Me lo creo que más está roto, otra cosa Y se encuentro de diamante y le dejo a oír con la boca abierta ¿Por qué? ¿No has mandado a cenar o qué? Se hace de noche, yo solo aviso El sol se apaga Te voy a llamar a ver qué pasa Estaba con la partida, el mensaje ¡Estoy! Hola Hola, voy a cenar Vale, ¿sabes cuántas de carbón tengo? ¿Cuándo? 15 15, hola Vale, pues Después de cenar te metes No, después de cenar no puedo, martes Ok Muy tarde, chavales No, agur Agur Es muy tarde, chavales, a las 21 y 3 Es decir, que me quedo al cargo del servidor del hiel ¡Aaah! Voy a romper todo No, es una broma Se me ha olvidado quitarlo Y si me atuneo su casa No, o sea, yo cuando suave de noche me voy, eh Lo digo Esto parece cuando un cripte no explota Sí, ya esta noche decirlo, chicos O sea, se ha ido sin decir nada, o sea Si oye el esqueleto se me dan malas libras Hostia, tengo muy poco de comida Me voy ya, me voy ya, casita Me equipo la espada y me voy ya del server Adiós Ay, chicos, chicos, chicos Uy, me he metido otra vez ¿Qué es esto? Ahora jugaré hasta en Belgrés con los habilitos de Neco Ah, que está en forma de, bueno Eh, adiós, adiós